¿Esto qué es? No puedo creer. ¿Es él? No lo puedo creer. ¿Es él? ¿En serio? ¡Oh my God! ¡Está aquí! ¡Qué precioso que es! ¡Que lo amo, lo amo! ¡Wow! ¿Cómo terminan los artistas después de 40 años de carrera? ¡Wow! Pregúntale, pregúntale. Sí, no sé que me da miedo acercarme porque yo nunca he estado con un artista de este nivel tan cerca. No sé si puede hablar, no sé si, espere, no sé, a ver si, para poderlo escuchar. ¿Cómo está? ¡Qué placer tenerlo aquí! ¿Cómo estás? Es un poquito más rellenadito que lo que se ve, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Es, es, es o no es usted? ¿Cómo es? ¿Es usted? Yo no le debo nada para que usted me apunte. Es un cabello más brillante. Gracias. Esperá, para poder todo el mundo confirmar que es él, señor, por favor, deje su firme y preséntese. ¿Cómo se llama usted? Ok, muchas gracias por esta invitación. Yo no soy Marco Antonio Solís. Yo soy el primo hermano, Marco Antonio Gordín. Sabía, sabía que era él, sabía que era el Gordín, sabía que era. Está con nosotros, espectacular, esta tarde. ¡Wow! Gracias. Oiga, ¿usted sabe que su hermano tiene concierto esta noche? Ajá. No me diga. ¿En serio le digo a mi hermano? No sabía. No sabía. No. Y ahora, vino acá. Y ahora, vino acá. Y ahora, novio. Y ahora, novio. ¿Sabe qué? Quiero decirle a ti, que no la aguanto. Con todo el respeto, mucho amigo. Tango que tiene, señor. Gracias, gracias. No te voy a dar entrada. O sea, Ascargota se debe estar muriendo de rabia en la cancha, mi hermano. Mi hermano. Gracias. Ahora, yo pregunto, usted, señor artista internacional, reconocido a nivel mundial, ¿qué hace acá con nosotros en esta tarde? Ok, yo quiero saludar a Thor 2, la película, y a todos los que me están mirando en este momento. Gracias. Yo soy Marco Antonio Gordís, primo hermano de Marco Antonio Solís. Exacto. Oiga, pero usted también canta, así como su hermano. Déjeme hablar. Ay, perdón. Que hoy tiene un concierto. Me distrae sus. Quiero mandar un saludo para Marco Antonio Solís, que está ahí. Ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? A Marco Antonio Echeverry, que está mirando también. Ah. Y al Marco de mi casa, que... El Marco de la... La ventana, que siempre... El Marco del camarógrafo también. Oiga, don Gordís. Dígame. ¿Usted tiene talento para cantar también? Bueno, a mí todo. Yo he venido aquí en la delegación de mi hermano, de mi primo, hermano, Marco Antonio Solís, porque estoy buscando a mi prima. ¿Su prima? Mi prima. Ella se llama Vera. ¿Ah? ¿Vera? Sí. ¿Vera? ¿Por qué? Mira así. ¿Usted cómo se llama? Alan. Alan qué? Vera. ¿Dónde está su prima? ¿Usted cómo se llama? Wendy. ¿Wendy qué? Wendy Flores. No. Entonces, yo he venido aquí para cantarles, porque a ella yo la busco país por país que visita a mi primo, Marco Antonio Solís, cantando. Ah, o sea que con una canción tal vez la va a encontrar. Exactamente. Oiga, un primer, un ratito. Y quiero aprovecharle el plano del bigote. ¿Cómo hace eso? No se ve la burla. No, no, es que no. Para que le vean el talento. Mira. Mira. ¿Cómo se llama su prima? Disculpe, la que está buscando. Vera. Vera. La primavera. Vera. Primavera. Primavera. Entonces, yo quiero cantar. Muy bien. Ah, perfecto. Entonces, atención, señoras y señores de todo el país, Marco Antonio Gordís está buscando a su prima Vera y lo hará cantando esta tarde, acá totalmente en vivo, en el programa RIF. Marco Antonio Gordís. Adelante, mi hermano. Ah, no, 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 no. know. Maybe when he König. No tenemos tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Cachito Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón ¡Ey, qué caro! Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más ¡You know! ¡Me recuerdo! Cachito ¡Me recuerdo de viaje y nada más! ¡Ah, no! ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Dónde estará mi primavera? Aquí yo tengo su calzón ¡Y que mi caro ni olvidó! ¡Cachito! 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 ¡Ey, y brándome! ¡Marcina! ¡Ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy gracias! ¿Por qué, por qué hacía votar todas las cosas de su prima de aquí al estudio? Aquí están los datos de la prima, lo vamos a enfocar más adelante Por favor Oiga, ¿cómo va usted con el calzón de su prima buscándola? ¿Cómo es eso? ¿Ah? ¿De cómo consiguió? ¡Ah, no, bien! ¡Ah, no, bien! ¡Ah, no, bien! ¿Puedo cantar otra vez más, por favor? ¿Será que, será que usted nos puede cantar un poquito del coro? ¡Ay, no quiero escuchar! ¡Ah! Disculpe, disculpe Espera, 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 escuche, escuche Oiga, disculpe ¿Será que nos puede cantar un poquito del coro de su canción acapella? ¡Obvio! ¿Claro? ¿Sí? Silencio, óralo, por favor Va a cantar entonces acapella Para pedir que venga su primavera ¡No! Vamos ¡Acapella! A ver si aparece su primavera Ok ¡Au! Yo no me acuerdo mucho ¿Dónde? ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde? Perdón, no, déjame equivocar Está bien, yo sé Aquí yo tengo su canción ¡Cachita! ¡Pensada! No, no me grabé, yo consigo En mi jardín al vino ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡El talento! ¡Desbailarín y cantante! ¡Vamos, Cortín! No, no, no ¿Va a bailar? No, no, no No, no, no ¿Por qué no bailar? No, escuche una cosa Nosotros voy a ir acá Para darle pantalla abierta Para que usted busque su primavera ¿Y ahora no quiere cantar un poquito de Michael Jackson? Sí, bailar ¿Va a bailar con Michael Jackson o lo va a cantar? Un cachito ¿Qué es? Poneme un cachito entonces ¿Ah? Tesoro ¿Va a cantar un cachito? Tesoro ¿Le dice tesoro a la... No, es que aquí me están grabando Yo no... No va a seguir si le grabamos No, ok Me estoy grabando Cortame la grabación entonces Muchas gracias, don Gordis Esperamos que encuentre la dueña del calzón de la prima Ya no es como Cenicienta con la zapatilla No, gracias No, gracias Él es su prima Y está usado ¡Salud! No, está bien, hermano Gracias